Así que además de haber una infinidad de empresarios artísticos en el día de hoy, ya que AIDEA es el conglomerado de empresarios artísticos de aquí, de la Ciudad de Nueva York, aquí está Antonio Production y está Darío Colomé, que fueron parte fundamental de lo que fue este evento en el día de hoy. Entonces, Colomé, háblame a tu pensar del evento. El evento para nosotros fue algo muy importante, porque estamos tratando la problemática de la música de los dominicanos con el negocio y los dueños de discoteca aquí. Que es una problemática un poquito difícil, pero veremos qué sale de ahí. Entiende a Antonio Production como empresario artístico que hace sus bailes, entiende a Antonio Production como persona que también vende grupos, que se tocaron aquí los temas neurálgicos que verdaderamente están afectando tanto a los dueños de negocios, como a los consumidores, como a los promotores. Gracias, Manny. Primero, permítanme felicitarlo a ustedes y a los amigos televidentes por este tan hermoso programa. Pero yo creo que esta sola reunión no será la solución, sino que esto sería un plan. Este es un inicio, este es el nacimiento y hay que felicitar a AIDEA, a Eladio Castro, a Darío Colomé y a los muchachos que han tomado la iniciativa de buscarle una solución a lo que es este conflicto que nos está afectando a todos. Sí, porque ustedes pusieron una... pusieron una... dijeron su hipótesis, dijeron su pensar, dijeron lo que son ustedes, pero realmente entiendo, Colomé, que no dieron la solución para el problema que existe realmente porque los bailes se están cayendo. La gente está encontrando la entrada cara, la gente está encontrando las bebidas caras. Aquí en la ciudad de Nueva York entonces la plaza está cayendo. Es que la problemática que está pasando con nosotros no es nosotros nada más. Están los artistas, los dueños de discotecas, que si no nos unimos los tres y sacamos la conclusión no podemos... funcionar el problema. Entonces, ¿cuál va a ser la solución, Antonio Producio, para resolver esto? Me pregunta Carnalda. Bueno, esto se llegará a cabo y a la conclusión a través de un plazo. No puedo decir que será mañana, este año, el año que viene. Esto es largo porque la cosa está un poco complicada y ya siento que tanto los promotores, los dueños de discotecas, incluso los DJs, hasta los mismos artistas van a tener que organizarse. Esto es un plan que se lleva a su tiempo. ¿Cuál es, Darío Colomé, el porciento de culpabilidad que tienen los promotores, los que venden los artistas del decule, como dicen en Mao, del merengue en la ciudad de Nueva York? No hay tal decule como dices tú. Lo que pasa es que... Entonces, ¿Quinito Méndez está llenando los lugares? No, lo que pasa es... Entonces, Dierrera está rompiendo en todos lados. No, lo que pasa es que no están trabajando... Entonces, ¿los otros grupos son número uno en Nueva York? No, lo que pasa es que no están trabajando... Entonces, ellos están hablando mentira. Lo que pasa es que no están trabajando en virtud de hacer negocio en Estados Unidos. Por ejemplo, por ejemplo... Pero el decule existe. Va a existir si tú no trabajas. O sea, si tú vienes a Nueva York sin tener ningún dico pegado, ni hacer ningún trabajo, ¿qué va a pasar? De culo al final. Ahora bien... Esto yo no estoy mintiendo. No, no, no. Ahora bien, ¿qué pasa con lo siguiente? Mira un democero. ¿Por qué un democero llena? Por lo siguiente. Están trabajando áudamente y suenan en todos lados. Entonces, aquí son negocios. Ese es el problema. Bueno, vamos a continuar como hacemos. Yo creo, Manny, que la pregunta que usted le hace a Darío Colomé. Yo no culpo al merengue. Yo culpo a los exponentes. Que no han innovado. Que no han invertido y no confían en su talento y no graban temas nuevos. Porque Omega suena en todas las emisoras. Y Omega aquí en Nueva York usted lo trae. Yo me imagino que por lo menos tres o cuatro bailes llenas. Antonio Production, Darío Colomé. Nosotros vamos a continuar con más del gobierno de la línea punto com.